Bueno, señores, se ha expresado sobre el tema del conflicto del avión famoso de Nicolás Maduro, el verdadero poder que gobierna en Venezuela. Si bien el presidente venezolano matizó el asunto de haberle incautado el avión en suelo dominicano, el gobierno de los Estados Unidos se dice que también lo se desguazó para ver si tenía cargamento de aquello o cargamento de dinero en sus compartimientos. Pues la cosa toma otro color cuando se conoce que hay otro avión en República Dominicana. Tanto así se sabía de esa presencia del segundo avión que en el aeropuerto El Higuero todo el mundo lo sabía. Todo el que trabajaba lo sabía. Pero voy a ahondar un poquito en ese tema. Toda vez veamos el corte íntegro de Diosdado Cabello porque los medios ponen una partecita, pero vamos a ver íntegro qué es lo que dice Diosdado Cabello de República Dominicana y del gobierno específicamente. Venezuela, la patilla podrida. Estados Unidos incautó avión de Nicolás Maduro en República Dominicana por violación de sanciones. No, no, incautó. Se robó. Se robó. Un avión de Venezuela no es el primero, es el segundo que se roba. Uno siempre dice yo te agarro una bajadita. Jai, 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 yo te agarro una bajadita. Y a los gobiernos del gobierno de Dominicana, jai, jai, yo te agarro una bajadita. Siempre pasa, siempre pasa. Los que tenemos petróleo somos nosotros. Bueno, ahí viene, ahí viene, señores. Ese inicio de la noticia, cuando la leyó, no se ha visto mucho, sobre todo en los medios dominicanos difundiéndolo. Pero decía, señores, que cuando se conoce las noticias, se conoce la noticia del segundo avión, quien lo difunde y se encargó de aclararme, tengo que decirlo, fue nuestro amigo, el capitán Francisco J. Díaz. ¿Recuerdan? El que entrevistamos hace un tiempo, hablando del tema, ¿no? Del acuerdo, de cielos abiertos, de Arayet, y ese tipo de cosas. El capitán Francisco Díaz que me dice, no, yo fui quien dio a conocer a República Dominicana. A República Dominicana es la presencia de este segundo avión. Yo fui el primero en decirlo. Y también me enteré de que, por otra parte, de que en el aeropuerto El Higüero, eso era una noticia que se conocía, eso era un rumor. No un rumor, no era una... Se lo sabían todos. Que habían dos aviones. Que habían dos aviones. Venezolanos. Ahí. Parqueados ahí. Entonces, ha hablado, como decía Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, señores, es el hombre que maneja los hilos en el poder venezolano. De él se conoce que es propietario de cuantiosas e importantes empresas que el gobierno venezolano expropió, entre ellas empresas telefónicas. De todo. De todo. Tiene el señor Diosdado Cabello. Se ha hablado en más de una ocasión que tiene testaferros poderosos en República Dominicana. Que tiene empresas, tiene acciones importantes, tanto de terrenos, de empresas también, a través de testaferros. Y que, de la forma en que ha hablado Cabello, es como que le han tocado unos intereses. Y, definitivamente, creo que al gobierno de Luis Abinader no le gusta que se diera a conocer esa noticia del segundo avión. Porque es que ya la madeja de complicidades que tiene que tocar, pero obligadamente, al gobierno, pues es algo que no quiere, que no quería que se difundiese este gobierno. Y yo creo que por ahí se abre una caja de Pandora que no le va a gustar. Que no le va a gustar. Y va a ser material para el gobierno de Estados Unidos pedir por su boca, en cualquier momento, ante cualquier vaina que quiera del gobierno dominicano. Bueno, mira, si tú no me das esto, ya tú sabes, también, si está Miguel Gutiérrez, ahora Maduro, ahora Cabello. Así que ten mucho cuidado. Y haz lo que yo diga. Sí, pero más bien, mira, yo lo veo como que es un compromiso que ya tenía Dominicana, que ya tenía Luis con Estados Unidos. El hecho de que ese avión se detuviera aquí, y ustedes saben que yo lo analicé en capítulos anteriores con la declaración que hiciera los Estados Unidos, que hace una segunda declaración después que el canciller venezolano admite que ese avión era de ellos y que fue incantado en Dominicana. Fíjate que Estados Unidos, inclusive, la declaración que hace pública el canciller dominicano, Roberto, no tenemos canciller, pero es el que tenemos, el supuesto canciller. Él dijo explícitamente que Estados Unidos le solicitó detener un avión para requisarlo por violaciones y algunas ilegalidades. Nunca dijo en el comunicado oficial que era para detener el avión de Maduro. Venezuela no se lo dijo. Eso fue lo que dijo Roberto Álvarez. Ahora, ¿por qué Roberto Álvarez dijo eso? Porque Estados Unidos le mintió, o Roberto Álvarez mintió a República Dominicana. Bueno, esto es seguridad de Estado. Y para no difundir una actuación, qué sé yo, secreta, de alto secretismo entre Estado a Estado por la situación con Venezuela, estaban manejando la información. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué Dominicana tuvo que manejar una información que no manejó Estados Unidos, que no manejó Venezuela? Nosotros, aquí donde se incautó el avión. Y no solamente uno, sino dos aviones. Y la gran pregunta es, ¿cuántos aviones ha solicitado Estados Unidos en la República Dominicana sin que nosotros sepamos como Estado, como país, soberano, entre comillas, ¿verdad? ¿Qué es lo que trae ahí? ¿Qué es lo que viene ahí? ¿Cómo es que vienen ahí? Porque al presidente se le fue la guagua diciendo, bueno, hay como 40 aviones en mantenimiento y no sabemos de quiénes son. Después quiso arreglarlo acomodando. ¿Qué quiere decir eso? Que oficiosamente, no solamente ahora con la firma del Acuerdo de Cielos Abiertos, Estados Unidos tiene el control de los cielos dominicanos. Sino que evidentemente Estados Unidos tiene el control de los aeropuertos de la República Dominicana. Del tráfico aéreo dominicano. Ahí pasa y entra lo que digan los gringos y como digan los gringos. Entonces, ¿qué repercusión tiene eso? Ajá. Y nosotros tenemos capacidad de competir con Estados Unidos para vuelos comerciales. Vuelos de carga no tenemos. Y si nosotros somos una escala estadounidense de todo lo que pasa para llevar. Por aquí pasa por go sin pagar un chele de aranceles. Sin entrada. A propósito de que nos van a meter un paquetazo fiscal. Estamos hablando que el 80, 90% de los vuelos que pasan por ahí, usted no sabe de qué son. Supongamos que sean lícitos. Que no sea sustancia prohibida. Pero que sean comercio. No vuelos turísticos. De Estados Unidos llevando mercancía a otros países. Que nos utiliza como escala. Sin dar información a la República Dominicana. Porque eso es de ellos. Si el control lo tienen ellos. Dominicana pierde de percibir por esa vía decenas o centenares de millones de dólares. Porque eso no es nuestro. Y queda en evidencia. No solamente que no es nuestro lo controlan los gringos. Sino que el gobierno dominicano, el actual gobierno, genuflexamente, ¿verdad? O sea, tapa eso para con los Estados Unidos. Y le miente descaradamente al pueblo dominicano. Porque el canciller Roberto Álvarez, producto de este espectáculo malsano, debió poner su renuncia. El presidente debió destituirlo. ¿Cómo es posible que nosotros nos pidieron oficialmente requisar un avión por unas supuestas violaciones? Y resulta que estamos incautando la aeronave de un país. Y no solamente eso, sino que hay una segunda con las mismas características técnicas, el avión, con el mismo protocolo y procedimiento de incautación. Y nosotros no sabemos nada. ¿Y qué malditos relajos de país que somos? ¿Qué malditos relajos? Por eso es que Diosdado viene a amenaza a Dominicana. Y aquí salen un reguero de vocingleros, panfleteros, a decir, no. Es un loco viejo Diosdado. Es un loco militar. Eso no sabe política. Oye, Diosdado que no sabe política. Un hombre que tiene en control hace 20 años con Hugo Chávez y con Maduro. Entonces, estos no saben cómo justificar la ineptitud del gobierno dominicano en temas de diplomacia. Porque esa ineptitud no es que son simplemente incapaces. No, es que están actuando bajo las directrices exclusivas de los Estados Unidos. No es más nada de ahí exclusiva en contra de los intereses nacionales. Porque yo te voy a decir algo. ¿Por qué carajo, si en Venezuela hay un conflicto interno de unas elecciones maltrechas, si Estados Unidos sigue jodiendo con el tema del bloqueo y todo eso, tenemos nosotros que tenemos en contra de convertirnos en enemigos de Venezuela? ¿Qué malditos beneficios tenemos de eso? Nosotros y un grupo de imbéciles por ahí diciendo, eso está bien en la postura del presidente, que nos reconozca a Maduro y que le enfrente el coño que tenemos nosotros que venga con esa vaina. Y si mañana hay una crisis petrolera y se dispara el barril a 200 dólares, ¿qué coño vamos a hacer nosotros? Si esa gente dice que no nos van a vender, aunque se jode el mundo, porque ayer no le importa. Está demostrado que el gobierno de Maduro y el Diosdado Caballó, no le importa que se mueran de hambre. Si es para joder a nosotros, no le vamos a vender petróleo a Dominicana. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A pagar una vaina cara, a pasar dificultades aquí, porque le dio la gana a la línea diplomática, el presidente de la República de nuestro país, de manera irresponsable, tirarse de enemigo a un Estado, a un gobierno, que aunque esté en conflicto, aunque no sea legítimo, coño, no es un problema directo de la República Dominicana. Eso no es diplomacia. Por más que lo aplaudan un grupo de gente de gallos locos en la calle, que no saben un coño de diplomacia, eso es populismo barato, y ya el presidente no está en campaña. ¿Para qué tenemos que tener un Estado que esté en conflicto? Y si mañana Maduro termina no saliendo de ahí, y se queda cinco años más. Bueno, yo por lo menos tengo muchos días diciendo que mientras más dure en resolverse ese tema de las elecciones en Venezuela, más beneficiará al madurismo, al chavismo, a lo que usted quiera. Y este gobierno dominicano sigue jugándose con eso. El presidente Luis Abinader respondió diciendo que, bueno, no tenemos petróleo, pero somos un país que a nivel de crecimiento económico somos superiores a ellos. Dos carajitos. Exacto. Pero señores, novecientos y pico, novecientos y pico medidas de embargo tiene Venezuela en estos tiempos por parte de Estados Unidos. Es por eso. Venezuela está en esa crisis económica. No importa el gobierno. Es por eso. O sea, es por eso que Venezuela tiene graves problemas. Es decir, recuérdale, recuérdale que hace 15 años no estábamos dando petróleo por la Venezuela. Y yo te voy a decir una cosa. Es doble moral por parte de Luis Abinader y de los intereses que representa y de los empresarios que también lo han aupado porque muy, muy, muy bien les fue con eso que está diciendo Mario. Cuando hace más de 15 años ese acuerdo de Petro Caribe, nosotros disfrutamos de petróleo gratuito. Y yo digo nosotros por algo eufemístico. No, no. Esas élites que hoy aupan a Luis Abinader. ¿Tú sabes por ejemplo quién? Quizás hasta GV Group, por así decirlo. GV Group, que son empresas petroleras que comercializan y que distribuyen petróleo. Le fue muy bien, ¿eh? Le fue muy bien a ellos y a otros más. No solamente gente de Lonel Fernández, no solamente gente que hizo negocio con el PLD, porque vamos a estar claros, todo lo que hacen negocios aquí, todos los empresarios son uno al momento de comerciar y al momento de sacarle beneficio al Estado. Son uno, uno solo, se constituyen en una sola célula. Así que, óyeme, hay que parar este populismo en algún momento, hay que pararlo, presidente. Y uno no es pendejo, uno no se chupa el dedo. Y uno sabe que con el madurismo se ha tenido, se ha tenido tolerancia. Se ha tenido tolerancia porque al momento de tener a testaferros, al momento de querer comprar cosas en nuestro país, mira, aquí se abre, aquí nos abrimos, no hay problema con eso. Esos tipos tienen cuenta en banco, esos tipos compran a quienes, a empresarios pesados, a quienes tienen los hoteles, a quienes proben villas, quienes tienen villas. Dime, ósea, cómo se negocia aquí. Aquí no importa, señores, la norma bancaria y esa vaina es para nosotros que se aplica. Pero cuando usted viene aquí con 200 millones de dólares, mire, cómo es que vamos a hacer la vaina. Venga, vamos a asesorarlo. O no sabemos cómo es que se mueva aquí la cosa. Mientras más hable Diosdado Cabello, mientras más se coja él con hablar de este tema, yo sé que el gobierno y otros sectores que han hecho negocios con el señor Diosdado Cabello van a sufrir. Van a sufrir. No quieren que se hable más del asunto, que se inventen otro tema. El gobierno está loco por meter otra vaina en la agenda para que no le hablen de eso. Bien. Esta situación de Venezuela, para mí lo que ha servido es para medir el grado de soberanía e independencia que tienen los países de la región. Porque midiendo y viendo las posiciones de los países ante la situación de Venezuela y tú te das cuenta del grado de independencia de esos países. Porque, vamos a estar claros, señores, que lo que dicen ustedes es que necesidad tenemos nosotros de tener una posición tan radical con Venezuela en ese asunto, sabiendo que Venezuela es un país tan estratégico que los Estados Unidos cuando tiene que ceder y baja la guardia, lo baja. Entonces, nos usan a nosotros, ¿verdad? De tontos útiles. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando en esta situación Venezuela, pues, como ha negociado anteriormente con Estados Unidos? ¿Dónde vamos a quedar en algunos embargos y una vaina? Y Diosdado que dijo, el petróleo lo tenemos nosotros, te agarramos la bajadita. La bajadita es esa. Cuando ellos se trancen con Estados Unidos, que ya ha pasado y la oposición venezolana lo ha sufrido eso, y Estados Unidos lo ha abandonado en muchísimas ocasiones, ¿qué va a pasar? La amenaza de Diosdado cuando dice, te agarramos la bajadita. Y la respuesta de Luis Abinadera a Diosdado es una respuesta así, de un carajito asustado. Sí. Porque Diosdado amenazó, el petróleo lo tenemos nosotros y te vamos a parar en la bajadita. Y Luis dice, ah, está bien, pero no tenemos petróleo, pero tenemos mejor economía. Está asustado, pana. Entonces, ya basta, señor presidente, de esa política exterior, política exterior, geopolítica, totalmente equivocada. Lo vimos con el asunto de Haití, y por eso repito, vean los países, la posición que han tenido los países y ahí ustedes miden el grado de independencia que tienen los países. no es así. Discúlzame, Mario, antes que tú sigas, tengo que hacer una puntualización en eso que dice Maracayo o un inciso. Venezuela, el oro, se lo roban los chinos, supuestamente, ¿no? Se lo roban los rusos. Ok, ustedes saben dónde está la principal reserva de oro de Venezuela? Incautada, la tienen incautada, congelada, en Inglaterra. ¿Cuál es el mercado más importante del oro donde se guardan los lingotes, donde hay bancos de lingotes de oro y los más exclusivos del mundo? Y los principales, Inglaterra. ¿Y eso es comunismo? No. La deuda externa, lo repito aquí para que no se le olvide y quien no lo sabe, bueno, lo sepa. La deuda externa de Venezuela ahora mismo la maneja quién? La banca Rothschild. Los Rothschild, los banqueros más exitosos y más duraderos de la historia. ¿Comunismo? No. No, eso no es comunismo. Así que tengan mucho cuidado y vean bien cómo se dan las cosas. Estos tipos que están en Venezuela no son tan pendejos como uno cree. No son gallos locos. Tienen 25 años casi ahí incidiendo y me parece que como van las cosas van a durar más. Sí, no, yo te iba a decir, era, fíjate, en Soporte dice Maracayo el tema de la independencia de los países de la región. Señores, Putin en el conflicto que tiene con Ucrania, Rusia y Ucrania, dijo que los únicos países que acepta como intermediarios, escúchame bien, los únicos que aceptaría son China, la India, dejando fuera de Estados Unidos, Japón y la guerra y de la región, ¿sabe quién eligió? Brasil. ¿Qué te quiere decir eso? O sea, Brasil, ahí no se mencionó más nadie, Brasil, el único país que dice Putin que aceptaría en una mesa de negociación. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje que manda Putin con eso? Que el único país que tiene la capacidad y las cualidades políticas de tomar posiciones propias es Brasil. El único de la región. Brasil, el único. Y el más rico. Todos los otros dependen, dependen de la sombrilla de Estados Unidos para tomar una decisión. Así es. ¿Tú crees que esa posición irresponsable de Luis Abinader, el presidente dominicano con relación al estado de Venezuela se la inventó él? Salió de un berrinche porque la reacción es un berrinche. Tenemos dinero, es un berrinche. Ahora, la posición estrategia que ha enmarcada tanto a Leonel inclusive en Venezuela durante las elecciones en contra de Maduro, eso fue un mandato. Esa es una agenda que le mandó a Estados Unidos. Claro, como se la manda el embajador de Israel cada vez que hay un conflicto con Gaza y el asunto. Entonces, que lo ha de públicamente el embajador dice, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Necesito el apoyo. ¿Y por qué la posición tiene que ser tan radical? Necesito el comunicado. ¿Por qué la posición tiene que ser tan radical? Hágalo diplomáticamente para que no afecte los intereses dominicanos. Tenemos una guerra con Rusia que no sabe cómo va a terminar y esa vaina viene en una crisis petrolera. Yo repito, ¿qué coño vamos a hacer nosotros? Nos van a traer de Texas. Pero total, Mario, para después entonces uno darse cuenta de que tiene un negocio aquí con dos aviones de Maduro. Exacto. O sea, vamos, yo estoy de parte de la democracia, tú, Leonel Fernández, estás con el régimen y yo con la democracia. ¿Y quién es que le tiene los dos aviones de 26 pico de millones guardados a Maduro aquí? Dándole mantenimiento. Ajá. Y que lo agarraron hace meses. Es cinismo. ¿De dónde venían? ¿Sabe el historial de vuelo? Se movió por toda la región, fue. Sí. Viniendo aquí, dando mantenimiento. Por eso que él decía, aquí tenemos más de 40 aviones que se le dan mantenimiento y no sabe de quién son. Yo de... ¿Es para lavarse la mano o no? Es una empresa, no sabe de quién se le dan mantenimiento. Ajá. Así que usted recibe un avión. Un jet. Estamos hablando de un jet, de un avión, señores, que no un avioncito que va de aquí a la Romana, es un avión que tiene la capacidad de arrancar directo de aquí para Brasil, para Argentina, y llegar a Europa. Trazatlántico. 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 8.000 kilómetros de autonomía. De un fuetazo. Va y viene Europa. Trazatlántico. Va y viene ese avión en Europa. Sí. Fácilmente. No un avioncito de un viaje de aquí a allí. Entonces, si está aquí en el país, si está hace meses en el país, si se le da mantenimiento, coño, ¿cómo es posible que un país no sepa de quién carajo ese avión? Pero que Edwin lo dijo, eso era Vox Populi, ahí en Aligüero, todo el mundo sabía que esa avión era de Venezuela. Todo el mundo sabía, Mario. ¿Tú no estás oyendo? Que me lo dijeron. De ahí. Gente de ahí me odio. Pero que oficialmente lo que dice Álvaro, nosotros no sabemos. Hasta el consenso. Nos pidieron que lo interceptáramos porque pudiera darse la situación. Oye, Estados Unidos pudiera darse la situación, que un avión que está aquí, que ha entrado y salido 20 veces y se ha dado mantenimiento, es posible que esté haciendo cosas ilícitas, de contrabando, algún lavado de activos y vainas. Ajá, y aquí no se van a dar cuenta. Aquí se da el mantenimiento. ¿Y cómo es el mantenimiento por aquí? ¿Le pasaban un paño por afuera? Aviones estadounidenses. Por favor. Porque no son aviones rusos. Porque no son aviones vietnamitas. Porque no son aviones chinos. Por eso es que yo digo, por eso es que yo digo, señores, hay que leer la situación, hay que leer todo el tablero, hay que leer todo el juego, hay que ver todo el bosque. No nos podemos ir con la magia ya, señores. Para eso usted tiene internet, estudie. Este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda, canal 503 para el Gran Santo Domingo de Wynn TVO, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche la retransmisión. También nos vemos en el Cibao Central en sus principales canales de cable. La Quinta Pata ¿Sabes cómo ir con laula de Wynn TVO?